Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, he decidido dejar de ver fútbol, me amargo mucho. Yo creía que venía Gallardo y ya ganábamos la Copa Libertadores, ganábamos la Copa Argentina, ganábamos todo. Pero hay algo que te enseña también. ¿Qué? Estábamos pensando en cómo descontar 5 puntos de los últimos 12, pero faltaban estos 3. Ahora estamos a 8 de los 12. Estamos a 8 y con riesgo de perder la chance del año que viene a la Libertadores. Estamos a 4 puntos. Si es así, van a sobrar jugadores, muchos jugadores en Riva. Y van a sobrar cargadas. Bueno, ya empezaron. Y más allá de que Villa es un provocador, una persona bastante detestable en todo sentido, pero el que reacciona mal son los jugadores Riva. No puede reaccionar ante un provocador. Lo dijo Gallardo. Tienes que dejarlo. Que este sea un provocador es un tipo, mal tipo. Un hombre que golpea a sus mujeres, que hace problemas grandes. Pero un gran jugador. Eso no se lo nega. Ya se está distribuyendo Nuevo Mundo, el tema principal de la tapa. Cristina Fernández, a través de sus abogados, presentó un recurso ante ANSES para volver a cobrar su jubilación de privilegio como expresidenta y para cobrar también la pensión de su esposo como expresidente. Bueno, esto merece una cierta lectura. Me pasa, hay varias cuestiones en sí. Si ella no presenta nada, está admitiendo que está bien que le saquen la jubilación y la pensión por corrupta. Sí. Con lo cual, políticamente tiene que presentarlo. Después, si ella no cobra jubilación y pensión, tiene que demostrar de qué vive. Claro. Entonces no va a tener ingresos. Eso desde el punto de vista de ella. Ahora el problema se le arma a la corte o a quien te va a juzgarlo. Porque esto va a sentar un precedente para muchos otros casos similares. ¿Qué es lo que sostiene su abogado? Que hay una doble pena. Porque si la justicia penal impone una condena y en la parte administrativa le imponen otro tipo de condena hay una doble pena por el mismo hecho. Bueno, son cosas de la política que vamos a ver cómo lo resuelve la política. Sí, seguramente. Patricia. En la provincia hemos tenido numerosos hechos luctuosos a raíz de siniestros viales que cobraron la vida de numerosas personas. Pero esto ha tenido otra faceta que es bastante positiva. Hoy, por parte de la gente de la INAVISA, anunciaron que han llegado a la lista de espera cero en tramplante de córneas. Debido a que muchas de estas familias que perdieron a alguna persona en un siniestro vial donaron córneas como así también a otro tipo de tejidos y órganos. Pero la lista de espera para tramplante de córneas en la provincia de San Juan hoy es cero. Cero. Bueno, hay otros órganos que sí deben tener ya en demanda. Sí, realmente son. Pero por lo menos allí han logrado hacer una diferencia. Riñones, principalmente. Riñones, sí. Muy bien. Joana que está feliz hoy. Están de festejo permanente las 24 horas del día. Bueno, es así. Mañana Racing Club de Avedaneda juega la final de la Copa Sudamericana. Así que está todo listo. Hoy en conferencia de prensa, Gustavo Costa, justo junto a Arias, el arquero, estuvieron hablando, contaron. Obviamente, Costa es como que está muy creyente. Está que las cosas están dadas para que Racing se haga campeón y lo hace saber todo el tiempo. Así que, bueno, mañana a las 17 horas en Asunción, Paraguay, va a jugar Racing contra Cruzeiros la final de la Copa Sudamericana. Bueno, si esto lo gana la Copa Racing, sería un logro importante para los clubes argentinos, que este año han estado muy lejos de los clubes brasileños. Sí, y sobre todo beneficia. O sea, que Racing se haga campeón mañana beneficia bastante a varios clubes argentinos, porque al salir campeón de la Copa Sudamericana, obviamente, accede a un cupo, accede a un lugar a poder jugar la Libertadores 2025, lo cual abre un nuevo cupo para los equipos. El más beneficio de todos es Boca. Y hasta Independiente también, deportivamente, está beneficiado si Racing sale campeón mañana. Bueno, creo que al menos con Racing no va a haber anti-argentinos que querían que perdiera un equipo de la Libertadores. Los de Independiente quieren que pierda Racing. Ah, los de Independiente quieren que pierda Racing, ¿por qué? Porque son vecinos que no se quieren mucho. Bueno, seguimos con las noticias. Bueno, Pablo Moyano renunció como autoridad de la CGT, parte del triunvirato. Principalmente él dijo que iban a hacer una movilización, un paro antes del fin de año. Ayer comunicó la CGT que hasta el 2025 no van a tomar ningún tipo de medidas de fuerza, pero aparte están bastante cercanos al gobierno nacional. Ante esto, Moyano renunció. Dicen que Hugo Moyano dijo que no comparte esta renuncia, pero es una decisión del hijo. Aparentemente, para el resto de la CGT no hay clima de huelga. Ese es otro problema, porque ellos van consultando y sus afiliados no todo el mundo quiere hacer paro ahora. Ese ha sido un año largo, un año con muchos problemas. Y saben que tiene un costo para la sociedad, para las empresas, para la economía, para todo. Esto tienen que evaluarlo muy bien. Hay gente que está conforme, hay gente que está disconforme, pero el paro ya es otra cosa. Patricia. El 23 de noviembre de 2023 conocíamos un hecho que consternó a la provincia de San Juan. Un hombre a tiros agredió a su esposa y a sus dos hijos. Un chico de 9 años y otro de 12 que quedaron realmente bastante complicados de salud. Él luego intentó suicidarse. Hoy, a un día de cumplirse un año de este hecho, se ha dictado sentencia contra José Luis Montaña. A 30 años de prisión fue condenado. ¿Joana? Sí, hace unos días Gerardo Tatamartino había renunciado a ser el DT del Intermadami. Hoy se conoció quién va a ser su sucesor y va a ser nada más ni nada menos que Javier Mascherano. Sí, Mascherano se hará cargo. Obviamente va a tener que dejar la selección sub-20 y pasar a ser el nuevo entrenador del Intermadami. Así que, bueno, el equipo donde obviamente juega Lionel Messi. Bueno, Juanca, ¿qué porcentaje de la boleta de la luz es consumo y qué porcentaje es impuesto? Bueno, hay un estudio que se ha realizado en donde el 30% lo que se paga es impuesto. Bueno, el 27% se paga de IVA y no tiene ya integros. Yo digo, comparado con otro tipo de cuestiones, son montos similares a otras actividades. No es que sea más caro la luz por los impuestos. Hoy hay un componente muy importante de la luz que es adecuarlo a tarifas internacionales. Pero ese 30% de impuesto, si vemos que el combustible es el 50%, digo yo, la Nación sigue cobrando una serie de impuestos, coparticipa, pero ya no hace obras. Entonces uno se pregunta, ¿para qué pagar tanto impuesto si no nos devuelven en obras? Claro, pero los porcentajes de la luz, yo creía que era más, pero es el 30%. Es que no es... Después están las tasas, que es otra cosa, está la tasa de alumbrado. Sí, pero si tenés un 27% de IVA, tenés algo de ingreso bruto, ahí está el 30%. Ahí tenés el 30%, eso solo. Sí. Patricia. Patricia. Hoy, quien transitó por el microcentro entre las 15 y 15.30, se llevó una sorpresa. Porque todos los alumnos de las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, a los sextos años, se habían autoconvocado a través de las redes sociales para despedirse. Quedan unos días para que ellos finalicen el ciclo electivo. Hicieron un banderazo de despedida cada uno con un cartel de acuerdo a la división que iba a la institución. Y lo hicieron tirando papelitos y demás y cantando en total orden. Nada más que tuvieron la policía que cortar algunas calles porque realmente era una multitud de estudiantes. Bueno, es una vez por año. Claro. Se despedían el año y ellos estaban... No sé si se llevarán materias, si todos pasan, egresan, pero hoy día celebraron. Es que ahora hacen fiestas de despedida de quinto año también. Porque antes era la de sexto año que egresaban. Los de quinto también se han juntado de todos lados los de quinto porque están haciendo fiestas. Y los chicos de la primaria también, ¿viste? Cuando llegan a sexto grado también celebran. Y los de jardín de infantes también porque dejan el nivel inicial. Ahora, ¿esto es así en otra parte del mundo o es solo acá en la Argentina? Yo creo que acá no. Yo cuando estudiaba creo que la despedida del colegio secundario, sí, era con viaje de estudio, entre comillas. Eso seguro. Y era la última oportunidad, qué sé yo, es como que la juventud... Terminaba una etapa. Terminaba una etapa. Después la universidad ya era distinto, ¿no? Sí. Mira, ahí hay parte de las imágenes de los chicos que estuvieron, terminaron, por supuesto, en la plaza del Teatro del Bicentenario, dentro de la pilatita, porque se había calor, pero eran realmente, cortaron la calle, la Avenida Córdoba, todo lo que hace a la calle Rivadavia, todas esas calles eran millones, no rompieron nada, lo hicieron en total alegría y tirando papelitos. Pero realmente eran muchísimos. A propósito de la Avenida Córdoba, ¿cuál es el tipo de arreglo que se están haciendo? Porque vienen avanzando y están pavimentando en parte, ¿no? Yo les voy a contar lo que a mí me pasó. Han cortado y están bacheando, o sea, tapan pozos. No es que saquen el pavimento completo y pavimenten. Lo que están haciendo es bacheando, tapando pozos. Es que es un problema, esto es realmente pavimento lo que hay en la ciudad. En la ruta hay asfalto, que es otra cosa. Asfaltar es mucho más fácil que pavimentar. Esto es cemento, cemento armado. Sí, es hormigón. Es hormigón. Según lo que nos explicó ayer el especialista, hay un 3% de hormigón, porque obviamente es un trabajo que se hacía antes, ya nadie hace con hormigón, a no ser que sean cosas muy puntuales. En la Libertador también, que ahora ha salido la licitación, hay un solo oferente, que ha sido Federico Hermano. Pero lo que pueden hacer es bacharlos. Si tienen que destruir todo el hormigón para poder hacerlo de nuevo, la plata es tremenda. Ahora, ¿es el mismo trabajo que se hizo en la avenida Ignacio de la Rosa? No sé si es igual. Porque ahí quedó bastante bien, al menos durante un tiempo. No, esto no. Estas son, o sea, por lo que son tapar baches, por ahí hay desniveles. Hay un sector de la calle, de la avenida Mendoza y Córdoba, que tiene un desnivel de lo que han puesto nuevo, de varios baches seguidos, y el que ha quedado viejo, que tiene un desnivel. Es que el estado en que estaban las calles era lamentable, realmente lamentable. En que estaban, porque obviamente podés hacer parches, pero va a tardarse mucho en recuperar las calles. Y sumarle a eso que la cantidad de kilómetros de asfalto que ha incorporado San Juan en los últimos 20, 30 años, también es mucho. Y la facilidad con que se pavimenta, y al rato viene Ose o no sé quién, y vuelve a romper. Parece que están esperando. Parece que están esperando, ¿no? O que no hay una planificación. Esto es de siempre, esta historia no es de ahora, es de siempre, ¿no? Sí. Se hace y se rompe. Y por ahí viene alguien que habilita un nuevo local donde antes había un baldío y tienen que conectarlo. Entonces vuelven a romper el pavimento, las veredas. Las veredas, fíjate que se hacen lo que se han hecho hace cuánto, dos años. Y ya están de nuevo, dice. Problemas graves. No hubo elecciones en el foro de abogados, se elegían los integrantes del jury de enjuiciamiento. Para el oficialismo no era fácil, porque se habían dividido en dos. Por un lado, quienes seguían con Franco Montes, el presidente del foro, y por otro lado, quienes se fueron con Marcelo Arancibia. Finalmente ganó el oficialismo, Pablo Vila y Daniela Sánchez tuvieron 315 votos. El peronismo, con Marcelo Nava y Gabriel Aranzoli, tuvieron 235. Y la lista de Arancibia, que era Martín Zuleta y Javier Rívez Pintor, 186 votos. La verdad que Arancibia es alguien que tiene conocimiento, expone bien, pero en el momento de los votos no tiene mucho. Pero aparte yo no sé si era bueno dividir. Sí. Porque el peronismo tuvo una oportunidad bastante importante ahora. Porque si estás como oficialismo, estás ganando, no sé si era buen momento. Bueno, yo quería destacar, hasta ahora Nancy Picón es la única diputada nacional que está presente. Han prometido la asistencia Fabiola Agones y José Peluc. El tema es que se están discutiendo en el Parlamento cosas realmente importantes, que a todos nos van a cambiar de una forma o de otra. Por ejemplo, qué sé yo, la boleta única, por ejemplo. La boleta única se lo probó, la ficha limpia. La ficha limpia. Es un tema, las pasos también. Y los partidos políticos, la gente no lo ve como cercano. Entonces es un problema de los políticos. Pero en realidad influye mucho después en cómo es la representación. Es así. Es un tema importante. Bueno, vamos a comenzar charlando con Nancy Picón y esperando que los dirigentes que han comprometido su asistencia lleguen. Está. Sí. Comenzamos. Bueno, primero empecemos con el tema de esta semana, que era la ficha limpia. Sí. Bienvenida, Nancy. Gracias, un placer. Ahí se ha votado bastante raro en la sesión. No se entendió mucho quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes faltan, quiénes no faltan, los motivos. ¿Y qué hay detrás tampoco? ¿Por qué nos explican un poco? Bueno, yo creo que más fueron las especulaciones de lo que realmente pasó. Nosotros a la noche anterior teníamos el número muy finito, pero lo teníamos. Y pasaron cosas de la vida porque somos seres humanos. Uno de los diputados tuvo un síncope y tuvieron que internarlo. Un diputado de la Libertad avanza. Y la otra, una diputada del PRO que comprometió su presencia, pero tenía un tratamiento médico que por una enfermedad no puede postergar. Y entonces llegó dos minutos después que se dio por decaída la sesión por falta de quórum. Eso realmente hizo que nos faltara un diputado para lograr el quórum de 129 diputados. Por la fecha limpia, ¿a quién perjudica? Y perjudica a los que encuentran en las bancas los fueros necesarios para no cumplir con la ley. Pero no es electoralmente. ¿Perjudica a lo mejor también a alguien que quiere que se presente como candidata? Bueno, eso surgió luego todo un... Esa especulación estaba. Tal cual, esa especulación estaba. Pero yo no creo realmente que venga por ese lado, porque de verdad hubo toda una intención y un trabajo fuerte para que se diera el quórum y para que se aprobara. Lamentablemente, un sector del kirchnerismo... Ya llegó Pelú, así que no tenemos por qué nosotros defender posiciones que la defienda Pelú y él también. No, pero en esto, para que la ficha limpia es cualquier persona que tenga condena en segunda instancia. Exacto, doble conforme. Es decir, que el primer juez haya dicho culpable, hayan ido a cámara y también haya dicho culpable... Que lo hayan revisado en cámara, tal cual. Sin necesidad que defina la corte, porque capaz que tiene esa instancia, pero para la ley ya no puede ser candidata. Tal cual, tal cual. Son dos condenas. Pero fíjese... Sin importar que la condena sea con la asesoría de no ocupar calcunio. Tal cual, tal cual. Pero fíjese que si va a sacar un carnet de conducir para manejar un remis, debe tener su ficha limpia. Y si va a trabajar en algún lugar, debe tener su ficha limpia. Pero, sin embargo, para sentarse en una banca del Congreso, hoy parece no lógico, pero es así, no es necesario. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar en cosas que hacen a la democracia, a la institucionalización, a la institucionalidad de todo esto, y también a mejorar la cara del Congreso, porque la verdad es que no está bien visto el Congreso y pasan estas cosas. Ciertos sectores buscan refugio en los fueros para poder incumplir la ley y así quedarse, ¿no? Sí. Dentro de eso, lo que fue un poco raro, porque el radicalismo votó en pleno. Sí. Junto por el cambio, bastante lo que vendría a ser el PRO y los gobernadores también. ¿Dónde faltaron los votos? En principio, estos que les comenté, más habían algunas ausencias por licencia. Pero a la noche anterior estaban los votos. Dicen que se va a tratar la semana que viene. El jueves. Jueves a las 12 tenemos sesión para eso. El martes... Va a haber mucha más presión mediática. El martes tenemos sesión, el miércoles tenemos sesión y el jueves tenemos sesión. Bueno, uno de los grandes problemas... Le damos la bienvenida a José Pelú. Ah, José Pelú. Por ahí los tiempos no son dios. Uno de los grandes temas es que tal vez hay muchos medios de noticias que tienen que transmitir a 24 horas. Entonces, todo se especula mucho. Una de las especulaciones que corrió mucho, José, es que también al gobierno, concretamente a Milley, no le conviene tanto lo de la ficha limpia si la candidata es Cristina, porque es una candidata que se anima... Que no tiene... Tiene un techo bajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto es una especulación que hemos escuchado a través de los medios. No, no. No es la nuestra. Nosotros venimos acompañando el tema de ficha limpia. Hemos estado el 99% de los diputados presentes, excepto la diputada Pagano, porque está en una situación de salud. Está por tener familia. Es un embarazo riesgoso y la única que faltó. Estamos acompañando desde el principio. O sea que va a salir. Por ahí se puede tomar, porque a los 30 minutos... Pero es lo que viene haciendo el presidente siempre. Lo manifestó él en ese momento. Una pregunta por no saber. El Congreso, ¿no podría admitir que en casos como, por ejemplo, el caso de Pagano, que quizás no se pueda mover en su casa, puede intervenir a través de algún medio como Zoom o alguna cuestión así? No se ha dado desde que estamos nosotros, pero en la pandemia... Porque sería hasta lógico, porque no puede ser reemplazada y quizás como país, en situaciones que son tan... no pueden perder un voto o la opinión de un representante. Y cuando estaba el conflicto de Aerolíneas, la verdad que muchas veces teníamos que sacar dos días antes por las dudas. O sea, sería muy bueno que así sea, pero que yo sepa no está habilitado. Bueno, cambiamos de tema. Otro tema tiene que ver con las PASO. Porque hay mucha gente que no está de acuerdo, hay otro que dice que es una buena forma de definir. José, el oficialismo ha presentado el proyecto. Sí, de la eliminación de las PASO como obligatoria. Digo, los partidos pueden tener sus internas... Cada partido dirime a su candidato. Sí, totalmente, eso que no le cueste a la sociedad. Y de financiar las campañas políticas aumentando los aportes de los privados. Que nos parece bien. Y con el tema de la ficha limpia ya no necesitas la impresión de votos ni nada por el estilo. Y hacer las campañas más cortas, creo que también. Y sí, en la medida que se pueda, la verdad que la sociedad se cansa de eso. Al carcel a PASO se achican los tiempos también de campaña. Claro, porque tenés agosto y octubre, el agosto desaparecería y tenés nada más que la octubre. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotros... Yo estoy en la Comisión de Presupuestos. Y bueno, obviamente en otras que no va a pasar por ahí. Nosotros todavía no lo hemos visto en la Comisión de Presupuestos. Sí, hemos tenido una reunión con el presidente de la Cámara y los presidentes de los distintos espacios políticos para avanzar sobre estos temas. Se habló en esa única reunión, porque íbamos a tener varias y tuvimos una sola. Se habló en esa única reunión de que las PASO justamente fueran elección de los partidos. Que si había realmente para tener una PASO, que fueran a la PASO. Y si no, aquellos partidos que no tenían PASO directamente no tuvieran que presentarse. El tema es quién paga esas PASO. Claro. Si la paga el mismo partido, la paga la sociedad. Pero... Pero yo leí que en un principio no era malo en sus fundamentos cuando se dijo, bueno, era la posibilidad que se presentaran más candidatos. Lo que pasa es que hubo muchos PASO con un solo candidato. Claro, bueno, eso es un poco... ¿Qué sentido tiene que gastar tanto para que no diga nada? Es lo que se habló, pero realmente nosotros todavía no hemos, ni como, ni en la Comisión, ni nosotros como partido, como frente, como producción y trabajo, no hemos tomado contacto con el proyecto, así que no lo conocemos. Sí, algunos querían tomarlo como una simple compulsa, ver cómo estaba la sociedad, ¿no? Una encuesta cara. Una encuesta cara. Lo que pasa es que cuando eso se toma, era otro el contexto y para nosotros era nuevo. Pero hemos visto al pasar del tiempo que los partidos políticos perdieron vida porque ya no le consultás al afiliado quién quiere que lo represente. Pero aparte después, para habilitar, participar en las PASO eran demasiados requisitos internos, entonces nunca llegaban a estar en las PASO. A ver, para participar en las PASO mandaban los partidos, pero nunca le consultabas a los afiliados, entonces se perdió la vida interna. Claro, quedaba la mesa chica, ¿qué es lo que decían? Claro, por eso tenían candados tan grandes. El otro tema es la reforma de los partidos políticos. Y ahí sí es importante porque hay una cantidad de partidos políticos bastante grande en Argentina y con esto van a tener que tener muchos más requisitos para poder seguir exigiendo. Tiene que aumentar el porcentaje de afiliados. La afiliación ahora va a ser virtual, o sea, si sale la ley, la propuesta es esta, digo, va a ser virtual, el porcentaje de afiliados va a ser mayor y los controles hay que cumplirlos sí o sí. Tienes partidos que hacen cuatro o cinco años que no presentan balance y algunos que no rinden ni las campañas. Entonces, en esa situación, ¿cómo podés competir de igual a igual con un infractor tan grande? Yo lo que me pregunto es si no es una época distinta, porque esto es todo el mundo que está pasando. Ya no son los partidos los que se presentan con sus doctrinas, con sus banderas a las elecciones. Se presentan frentes electorales que generalmente se rompen después de la elección. Ni siquiera uno lee mucho las plataformas, ya no se lee. Sí, la verdad es que es un cambio de época sin duda, ¿no? Lo hemos visto en el mundo, no solamente. Bienvenidos sean todos los cambios que rompen estructuras que no funcionaron y ojalá que lo que venga siempre sea mejor, ¿no? Para todos. Pero, ojo, que yo me tocó analizar mucho de la política italiana, donde estaba el partido demócrata más grande del mundo, el partido comunista más grande del occidente, y de pronto ya, no sé, el grupo de los Lisbos, de la libertad, el país, nombre, y son frentes. En los frentes electorales, hoy Alemania se rompió el frente, tienen que ir a elecciones, el de España tiene que dar concesiones permanentes para poder seguir gobernando. Pero al menos en la Argentina viene un contexto distinto y con ya ideas más claras, ¿no? Porque esto de que vuelven los liberales que hace muchos años que no se hablaba, es un paradigma nuevo. Ahora tenés entre la derecha y la izquierda y sacando un poco del margen ese peronismo de derecha y ese peronismo de izquierda. Lo tenés que ubicar en la izquierda o en la derecha. Digo, creo que la Argentina va hacia ese camino. De cualquier forma, también hay un sector que puede ser liberales por un lado y conservadores del otro lado, más nacionalistas o más liberales, y van juntos. Pero se va a ir acomodando eso. Digo, nosotros antes éramos únicos en el mundo, porque siempre el péndulo se movía de derecha a izquierda. En el mundo éramos únicos porque teníamos el peronismo de derecha y de izquierda. Sí, sí. Entonces era transversal. Ojo, el radicalismo le pasaba más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, sí. Sí, sí. Digo, pero tuvimos este popurrí de idea. Hoy se va aclarando, creo que se va aclarando y se va ubicando más hacia la derecha o a la izquierda, y creo que eso va a empezar a ver. A esta altura, después de estar ejerciendo tantos años el peronismo, todavía no sé qué es lo que es de derecha y qué es lo que es de izquierda. Porque por ahí se plantean cosas que parecen de derecha, pero benefician a lo mejor a la izquierda y al revés. Claro, porque lo acabamos de decir. Digo, el peronismo y el radicalismo tenían pensamiento de derecha e izquierda en el mismo partido, y ahí es donde venía la confusión. Hoy por hoy, el principio de revelación que aplica muy bien Javier Milei, creo que te va ubicando en un casillero u otro, ¿no? ¿Qué es lo que sería Milei? ¿Derecha? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Un liberal de derecha. Ahora, para Milei, la izquierda empieza casi en Macri. En algunas cosas. No en todo. No en todo. No en todo. Es que, aparte, cuando vos tenés medidas populistas y sos más de izquierda, la administración de la cosa pública debe ser muy ordenada para ser de derecha. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso de mezclarse, uno, por ejemplo, ve a Donald Trump, todo el mundo diría derecha, pero es lo más proteccionista que hay. Sí, por eso te... Entonces no es tan fácil, se mezcla mucho. Yo leía comentarios sobre España, por ejemplo, dice, el gran drama de España que está viviendo es que perdió la centralidad. Claro. No quedó el centro. Entonces están... Para gobernar la derecha tienen que ir con el Vox, que es un partido de extrema derecha. Para gobernar el socialismo tienen que ir con una izquierda que no va con los españoles. Sí. Ambos extremos son muy malos. Ambos extremos son muy malos, ¿no? Hay que poder lograr centralizar la situación para que... Porque de verdad en el país y en... Si hablamos en el país, en el mundo en realidad, existen, coexisten los dos espacios. Bueno, y ambos tienen que tener un sentido, pero balanceado me parece, ¿no? Va muy dirigido con las redes sociales, con todo, a que sea todo o blanco. O un extremo o lo otro. Bueno, pero hay que poner un poco de tolerancia en todo esto, ¿no? Porque de verdad nosotros como país estamos atravesando un momento muy difícil, heredado sin duda, y somos muchos los espacios que hoy estamos tratando de acompañar para que esto pase, para que salga, para que nuestros hijos verdaderamente no dejan quedarse en este país o volver al país. Pero hay que poner tolerancia a la situación. Respeto, tolerancia, bajar el tono del diálogo para que podamos realmente dialogar todos, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a ir a un pequeñísimo corte y enseguida seguimos con este tema. Patricia Moreno. Estamos recién destacando que varios chicos van ya despidiendo el año. Y hoy lo que conocíamos a raíz de las declaraciones del comisario inspector Roberto Caballero, Rodrigo Caballero, es que por fin de semana, por día, en promedio, se clausuran cuatro fiestas clandestinas. Esta modalidad de alquilar fincas que tienen los chicos y hacer celebraciones. Bueno, este es el promedio que tienen por día los fines de semana. Indicaron que hay controles más exhaustivos. Y recordó que los operativos de verano comienzan a partir de la próxima semana con más policías en la calle. Bueno, damos como que ya nos viene Fabiola Ugone, que estaba invitada también la diputada nacional, para conocer la opinión. A lo mejor presumió que tenía que defender a Cristina y no le gustaba mucho ese papel, pero el tema estábamos hablando de otra cosa, de la ficha limpia, de la forma de votar, no era defender a nadie. De cambios políticos que ya lo hicieron con la boleta única, que supuestamente en la provincia también sería el año próximo. De todas formas, en San Juan está esa ficha limpia y salió en esa época. Yo creo que no deberían oponerse. Hubo acompañamiento en ese momento. De hecho, se presentaron tres proyectos. Uno fue presentado por el oficialismo de ese momento a través de Celina Ramela. El otro fue presentado por el interbloque Cambia San Juan. Y el otro fue presentado por el diputado Chanampa. Y de los tres proyectos trabajados en comisión, sacamos un despacho y se sacó ficha limpia con el apoyo de casi todos los diputados. Es que tengamos en cuenta una cosa. Con los tiempos que tiene la justicia, yo no digo si está bien o mal, con los tiempos reales de la justicia, no hay forma que le alcance a un dirigente a lo largo de su vida. O sea que siempre, llegar a tener doble... Doble condena. Doble condena. Eso significa a lo mejor... Diez años. Diez años. Y la corte no tiene tiempo. Y la corte no tiene tiempo. Y acá hasta que se suelva la corte, lo va a manejar políticamente. Acá hay dos formas. O sea, acá ficha limpia o le cambian los tiempos para estos casos a la justicia. Por ejemplo, claro. No hay tres. O un persalto, que vaya directamente a la corte. En esta semana tenía que saberse la sentencia contra Donald Trump por el pago con plata de la campaña a una prostituta para que no dijera de una relación que tuvo él en la época de la elección con Hillary Clinton. Hoy el juez dijo que va a suspenderlo de forma indefinida. Y sí, bueno. Y no hay sentencia. Y la justicia también se conmova. El propio fiscal ha pedido que se prorrogue hasta que no termine el mandato de tramo. Estamos hablando de Estados Unidos. Pasan las mejores familias, entonces. Aprovecho que están acá dos legisladores para que me aclaren un tema que ha sido motivo de debate. ¿Existe o no existe en la Argentina la prisión perpetua? No. ¿No existe? No. ¿Qué es lo que se resolvió? Porque era un caso específico, decían, ¿no? Y esta es la diferencia que puede haber. Bueno, a ver. Después de determinada cantidad de años, más allá que le den reclusión o prisión perpetua, después de determinada cantidad de años, la verdad es que no es para toda la vida hasta que se muere, ¿no? Yo creo que los legisladores tienen que legislar sobre eso, no es la justicia. El que está en 25 años se largó hasta 35 años. Hasta 35 años, exacto. Y después, en casos especiales, como puede ser, por ejemplo, Robledo Puch, no se le da la libertad por otro tipo de cuestiones. Pero no por la pena ya. No, no. No, porque existe la perpetuidad en realidad. Sí, el derecho a la esperanza, decían, ¿no? Sigue siendo un tipo peligroso, Robledo. Claro, ¿lo dejan libre al loco del sifón o no? Esta es una pregunta que se hace la sociedad, ¿no? Bueno, la sociedad tiene hoy una persona que está condenada en dos instancias, caminando por la calle y presidiendo un partido, y cualquier ciudadano común, condenado dos veces, en primera y en segunda instancia, no anda en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que pasan. Bueno, volvemos. Sí, o sea, ¿tendría que renunciar o no la vicepresidenta? No, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque es el mismo de la libertad de alza. Hay varios que lo piden. Lilia Lemoyne es una de las que quiere que renuncie. Pero acá se eligió una fórmula. No, claro. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la cuestión política, que podemos tener diferencias porque no asumimos el lugar que tenemos. Digo, anoche lo escuchaba Rucau, quien fue vicepresidente con mandato cumplido después de casi 50 años, 53 años. Pero él lo explicaba muy bien. El problema es cuando se cree que el vicepresidente es parte del Ejecutivo. Y ahí es donde se... Digo, pero esas diferencias se pueden ir limando. No me cabe la menor duda que se van a limar. Javier, en eso, el presidente Javier Milei tiene la capacidad suficiente para limar esas perezas. Lo que pasa es que siempre ha habido choques. Yo recuerdo cuando asume Kirchner con Scioli. A los pocos días lo dejó esperando afuera, no lo... Para demostrar quién mandaba. ¿Quién mandaba? No hablemos de Cobo. Cobo con Cristina. Fue lo mismo. La renuncia de Chacho Álvarez le produjo un gran daño al país porque podría haber sido el reemplazo lógico de De la Rúa y evitar hasta sangre. Lo que sí es que el mandato lo tienen los dos. Por supuesto. Uno en un lugar y el otro en otro. Es así. Bueno. ¿Qué otro tema queda de los partidos? No, más allá de los partidos está el tema del presupuesto. Porque los gobernadores quieren el presupuesto y en el Ejecutivo creo que le han puesto un límite que es el equilibrio fiscal. Claro. ¿Cómo es eso? A ver, cualquier modificación hay que sacar el dinero de otra parte. No podemos empezar a generar dinero con la maquinita poniendo en peligro el déficit fiscal y no respetando el esfuerzo que ha hecho la sociedad hasta el día de hoy. Digo, eso no se va a negociar bajo ningún punto de vista. Si vos querés más dinero acá, me tenés que decir de dónde lo restamos. Eso es la... Y si no, ¿se van a seguir manejando con el 2023? No sería bueno. No sería bueno manejarnos con el 2023. Eso es dejar las manos libres a un gobierno. Pero por eso te digo, no es bueno. Para nada sería bueno que entiendan que ese es el presupuesto y que después podemos ir controlándolo desde un congreso del cual el presidente no tiene mayoría, tranquilamente se puede ir controlando. Para eso son los legisladores. ¿Qué obras les ha pedido el gobernador que esté en el presupuesto? Bueno, en San Juan lo que pasa es que se firmaron muchos convenios con algunas obras como el tambillo, el tambolar, la obra de la Cota 40, algunas que tienen que ver con escuelas, con casas. Todas estas obras ya se firmaron convenios. Y lo que nosotros estamos pidiendo, y particularmente lo he hecho en un contacto personal con José Luis Spert, que es quien preside la Comisión de Presupuestos, es que en los anexos estén agregadas estas obras. Hemos logrado el cambio de un artículo, varios legisladores, que es el artículo 17, donde decía que el Ejecutivo podrá dar cumplimiento a estos convenios y ahora dice el Ejecutivo deberá dar cumplimiento a estos convenios. Un poco tratando de asegurar las obras que por convenio previo al presupuesto se firmaron. Ahora, seguimos mirando cada uno de los puntos, cuidando a los sanjuaninos, como ha pedido el gobernador y como viene haciendo el equipo técnico, compartiendo el pensamiento de que, y lo ha dicho el mismo gobernador, debe haber un presupuesto para que el presidente tenga que manejarse dentro de ese presupuesto y también para que las provincias sepan hacia dónde van. Pero tenemos que tener presente que esto es nada más que un presupuesto, y como lo dice, es un presupuesto y no pasa de ahí. Quiere decir que tiene un límite en el artículo 1, que es el déficit 0, y bueno, entonces quedamos como un poco atados para abajo los artículos. Hay un tema que se va a presentar en San Juan. San Juan apuesta a la minería. La minería va a dar muchos recursos, tanto a la provincia, pero mucho más a la nación. Pero hay que hacer obras de infraestructura para que pueda desenvolverse la minería. Por supuesto. Y esas obras, la provincia no se puede... Y eso es lo que necesitamos. No, más allá de que no las puede hacer... La Suta Cachal es un imposible, como está. Tal cual. La Suta Mendoza es otro imposible. Eso es necesario que desde el Ejecutivo Nacional entienda, porque yo he escuchado muchas veces decir, bueno, a través de la obra pública el dinero se ha desviado. Bueno, hay un mecanismo de control del dinero, para que realmente la obra pública sea beneficiosa para todos. Lo cual es cierto también. No digo que sea o no sea cierto. Lo que digo es que si consideran que existe, hay mecanismo de control y de denuncia. Si la causa de la realidad nacional que ha terminado otros días es eso. Claro. Pero de cualquier forma, si no se invierte la minería, va a ser muy complicado. Porque la parte privada te va a decir, sí, pero no te pago regalías. Claro. O lo descuento de la regalía. O lo descuento, pero no de la regalía provincial, lo descuente de... De las regalías nacionales. De las regalías de ambas. Porque no beneficiamos todos. Defienda la provincia. Tiene que ser de las nacionales. defendiendo la provincia, me gustaría saber también qué se hizo durante todos estos años, ¿no? Con la minería. Pero, bueno. Para eso hay que controlarlo. En caso de iglesia, concretamente, no hemos insistido tanto que nos da vergüenza. Vergonzoso, sí. Pero bueno. Hemos insistido mucho. Sí, me consta. Pero no pasa nada. Todos hemos hablado de eso. Pero nadie explica. El timbre no suena. No suena. Bueno. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Saludamos por estar. Y disculpen la demora. Una vez más, estaba invitada la diputada Fabiola Aguona y que había quedado de venir. Bueno, seis boos hay poco acá en San Juan, ¿no? No, no hay. No hay casi seis boos. Bueno, siempre saludamos a alguien desde este programa. Ustedes están de cumpleaños. Cumpleaños saludamos a Marita. Sí. Así que, bueno, muy buenas noches para todos. Sí, justo el cumpleaños hoy de mi señora, de Marita. Así que, bueno, acá estamos. Ahora nos vamos a cenar. Ah, muy bien. A festejar el cumpleaños en familia. Bueno, quien está hablando de Fabián Flaqué que está con Delfina Flaqué. Yo quería, no sé si está en la foto para comenzar, pero antes queríamos presentar a nuestro otro invitado. Está con nosotros Luis Ávila. Luis es psicólogo y es escritor. Y se me quedó un saludo por el medio, pero quiero que lo haga Juanca que es... A María del Valle. María del Valle Chegaray. María del Valle Chegaray también cumpleaños. La saludamos desde acá. Si no, no... No, no voy a invitar. ¿Estás invitado? Claro. Ah, bueno. Por eso. No va a llevar regalos. No. Nos decíamos que estaba una foto, no sé si se puede mostrar las fotos de Fabián Chico. De Fabián. Ese que está en el karting no es Delfina. Es Fabián. Con mi papá. Con tu papá. Sí. ¿Cómo pasó rápido el tiempo? No, se han cambiado, ahora se han cambiado los roles. Ahora, bueno, justamente el fin de semana cuando corrió, ahora su primer carrera hace 15 días. Y bueno, yo le hice de mecánico, de todo, así que bueno. No es muchas veces fácil porque el que ha corrido como vos sabe los peligros y imagino que ha sufrido más con tu hija que lo que sufrís vos. Sí, pero la verdad es bastante tranquilo porque la veo que más que nada ella me da tranquilidad, que está andando bien y nosotros más que nada siempre, bueno, creo que la experiencia me da que a saber un poco para no presionarla, tratar de que ella se divierta, que disfrute, que mejore, ella le pone muchas ganas y eso es lo que más me gusta, que le pone ganas y le pone mucho para entrenar el gimnasio, el kart y entonces, bueno, nosotros tratamos de apoyarla, acompañarla y que se divierte y que vaya a aprender. Fabián, siempre dijiste que hay más peligro en la calle que en una competencia porque van todos para el mismo lado y tienen un orden, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda porque bueno, casi la mayoría sabe manejar de los que corren en automovilismo. La mayoría. La mayoría, por ahí te encontrás, obvio, pero bueno, la mayoría maneja bien, van todos para el mismo lado, hay seguridades normalmente de más seguro y sí, sin ninguna duda que la automovilidad. Delfina, ¿cuántos años tenés? Dos. Dos. Puede correr en karting, nada más. Sí, sí, oye, oye, bueno, por ahí yo no estoy tan de acuerdo que hay muchos papás, algunos están apresurando a algunos chicos de 12, 13 años a subir un auto de carrera y la verdad que no me parece, por ahí que son muy chiquitos y sí, en karting tranquilamente. Decía Ricardo en una entrevista que volvimos a pasar hace unos días de que la Fórmula 1 tuvo que poner un mínimo de 18 años porque ya los chicos con 16 están en condiciones de conducir y físicamente están mejor, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, pero bueno, ya por ahí 12 años los niños yo creo que no tienen bien la cabeza para subirse a un auto de carrera, sí, tal vez con 14, 15, ya sí, porque están bastante avanzados, pero hasta los 14 por ahí hay que hacer karting seguro. Bueno, de ahí, del karting salió grandes pilotos, Senna, vino a competir acá en karting, ¿no? Exacto, sí, 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 él salió campeón sudamericano en el kartódromo del Sonda, sí. Bueno, ahí te digo con la camiseta de Colapinto. Sí. ¿Qué es lo que es para vos Colapinto? Y es un ídolo, me encantaría algún día llegar a ser como él, así, llegar a la Fórmula 1. Fórmula 1. Y conocerlo algún día y poder hablar en persona y que me dé algunos tips de cómo mejorar en el karting y todo eso. Para llegar a Fórmula 1 él lleva muchos años en Europa, viviendo solo, es mucho sacrificio. Sí, con 14 años se fue de Colapinto. Lo dejaron los papás en Italia, en la fábrica de karting, una fábrica de karting y... Porque ahora se lo ve con el éxito, pero llegar ahí no es fácil. Muy difícil, muy difícil, pasan muchos sacrificios, muchas cosas y la verdad, bueno, puede hacer que llegue y que pueda conseguir Colapinto el año que hay una butaca, la verdad, se lo merece por todo lo que viene haciendo, haría buena. Ya volvemos con los flaques, ya son los flaques, este, pero, Luis, 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 se ha transformado en un suceso masivo dentro de la literatura, ¿cómo se construye esto, que para quienes venimos de la gráfica es algo imposible, ¿no? donde nos cansamos de regalar nuestros libros y de pronto alguien puede tener miles y miles y miles de lectores. Sí, bueno, primero que nada, un placer estar acá, nuevamente agradecido con la invitación, recién hablábamos que la última vez que estoy acá fue en 2019, así que los cambios que han pasado, una pandemia de por medio, así que muchas novedades. Yo empecé en el ámbito digital, tuve la suerte de crecer con una computadora en la mano y la diferencia fue que en la pandemia todo lo digital se disparó. Ahora es una suerte de vaivén entre lo analógico y lo digital, por ahí el libro papel es más bien un objeto de prestigio que se entrega y que es de utilidad para tener presencia en librerías, pero en los celulares, en la pantalla está la posibilidad de trascender eso. Pero además la historia, porque me imagino que ganar los lectores no es solamente por lo digital, tiene que haber historias que atraigan masivamente. Sí, bueno, la escritura inicialmente fue como novelista, arranqué dentro de lo que es el sector cultural, por suerte me identifico mucho con la historia de Delfina, bueno, porque yo arranqué con la edad de ella, inclusive antes creo que 11, 12 años, arranqué por suerte, pude encontrar un talento que mi familia siempre apoyó, que fue en el ámbito de la escritura y de ahí seguí y bueno, eso me llevó a conocer Madrid, Buenos Aires, poder moverme y dar esa escalabilidad laboral, pero siempre de la mano de la psicología y aplicás también esto en la literatura. Sí, bueno, empecé a trabajar firme cuando entré a la facultad, para mí la escritura yo venía con el chip de que bueno, no, si te dedicas al arte o al deporte no puedes vivir de eso, entonces no era una alternativa estudiar o desempeñarlo laboralmente, casual, con toda la casualidad de que entro primer año de psicología y entro a laborar a Historia del Planeta, que era como el gran sueño de los literatos acá locales y bueno, siempre el camino en paralelo. lo que pasa es que ahora no es la conformación de personajes y todo, no es solo contar la historia sino crear personajes que cada uno tiene que tener su historia, son bastante complejos los libros. Sí, bueno, la narrativa sobre todo de la novela tiene eso, pero por ejemplo, todo lo que es narrativa si lo llevamos a las redes, a mí me apasiona mucho lo que es la escritura en redes y de hecho estudié guiones en la escuela de Cris Morena porque me interesaba también eso. Las redes consumimos historias todo el tiempo, cuando nos quedamos a ver algo y nos detenemos ahí nos esperamos a ver cómo termina el video, el gancho primero y el gancho final es storytelling, ahí estamos todo el tiempo consumimos historias, estamos hechos de historia, de hecho, si lo llevamos hacia atrás, hace tiempo nos dicen que no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias, ni de átomos, ni moléculas, ni células, hay historias que nos hacen, que nos encarnan y por eso estamos acá ahora. Alguien dice que somos coleccionistas de recuerdos, ¿no? Así es. Y esto es así. Por ahí, mi entretenimiento honestamente cuando uno viaja es la cara de la gente imaginarlo en una historia, ¿no? Sí, o preguntarse cuál será la historia de esta persona. Claro. Dentro de eso, el libro que nos ha traído ahora, que es Inteligencia Emocional y Liderazgo, te saca quizá de una zona de confort. Sí, 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 sí. ¿Por qué buscas esta parte? Bueno, tratar de llevar la escritura, volcarla a todo lo que yo pueda hacer de servicio. En el ámbito de la psicología, hace rato que quería escribir, ya tuve la experiencia de escribir este libro que fue coordenado en una era millennial, se escribió con la Universidad Nacional de San Juan, pero fue sobre hábitos de lectura, no era netamente de psicología. Tuve la suerte hace un par añitos de conocer a Gaby y a Martín, Gaby Velázquez y Martín Olivares con quienes coescribimos ese libro, viendo una necesidad que era la necesidad de inteligencia emocional, algo que se está hablando mucho, está trascendiendo bastante por suerte, pero escribir sobre un tema tan apasionante innecesario y que generó resonancia, para mí es una oportunidad enorme y estoy súper agradecido de Gaby y Martín que son unos genios en el tema acá en San Juan. Ahora, es otro público, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente, y otra cantidad también de público. Y otra expectativa también, cuando uno va a hablar del libro, por ejemplo, este libro lo inauguramos con un seminario en la legislatura, no sé, la sala llena todas las veces que se presentaba y era una situación de, bueno, quién ha venido a ver, quién ha venido a escuchar, desde qué posición, y es una expectativa distinta, sí. Lo que pasa es que en una sociedad se nota cuando no hay liderazgo y uno lo va viendo en diferentes ámbitos. Hoy uno ve que hay clubes que están desapareciendo porque han desaparecido los liderazgos quizás en esos lugares y los liderazgos muchas veces se dicen que se forman, se crean, se incentivan. Al frente de un curso, de un grado, ¿no? Sí, sí. Si no hay liderazgo, no hay enseñanza. Bueno, de pronto tenés líderes que emergen con 21 años en el ámbito deportivo, de automovilístico, tenemos un franco con la Pinto, en el ámbito musical tenemos un vizarrap que emerge con 20 años y de pronto son líderes, exponentes en el ámbito de la música y todos los que venían haciendo carrera de antes se quedan concieron la pregunta y dicen, ¿de dónde apareció este chico? No lo vi venir. Exactamente, ¿por qué movilizan tanto, de pronto, tan rápido? Y ahí es donde está la respuesta, porque nunca fueron jefes, siempre quisieron ser líderes en su tema, en su disciplina. O sea, nacieron para ser líderes. Algo, algo de eso venía. Algo de esa, yo no creo, hay dos teorías, hay gente que dice que líderes se nacen y después se van como afinando y hay gente que dice que los líderes, nadie nace líder, eso es algo que se tiene que construir. Yo soy de la posición de que nadie nace líder. El contexto, las condiciones, tus talentos te entrenan en eso. Un poco mi posición. Sí, hay situaciones límites que quizás obligan a algunos a ser líderes, pero ante la misma situación uno toma el liderazgo y otro no. Sí, bueno, Daniel Goleman, recién conversábamos, es uno de los exponentes principales en inteligencia emocional y él dice que a mayor coeficiente emocional, a mayor capacidad de vos gestionarte a vos mismo tu costado emocional, tu versión más animal, más irracional, es la mayor posibilidad de escalabilidad o de gerenciamiento que tenés. Pero la otra vez hablando con Jorge Gid, que decías que la inteligencia no se mide hoy en conocimiento. Es decir, inteligencia tiene que ver con lo emocional, con lo social. Y además tiene que ser aplicada, porque si no es aplicada tampoco sirve. Exacto, quizás ahora pensamos en algún jefe, alguien, algún compañero, alguien que ya hemos tenido de un ámbito laboral y digamos, esta persona ocupaba un lugar ahí de posición, pero no era un líder auténtico. Sabía cómo dar la orden y cada vez... Luis, antes de ir a un pequeño corte, continuamos, ¿cuántos rectores has llegado a tener? Dentro de lo que es... Yo arranqué chiquito, 12 años en Wattpad y ahí seguía lo que se acumulan son las lecturas y hace 2021 superé a 50 millones de lecturas en habla hispana y habla inglesa. Estamos hablando de cifras, ¿no? 50 millones. Impresionante. Enseguida vamos a charlar por algo que también dijo acá Ricardo Sumino. Con la pinta, excepcional, pero faltaba albizarrafa al lado. Sí. Bueno, Patricia, ¿qué tenemos? Vamos a ver una imagen, si la podemos visualizar en estos momentos, de un arenero, un vehículo que cayó al río Los Pactos. Se trata de Daniel Miles y su esposa Graciela Baldic. Ellos son residentes en la provincia de San Luis. Estaban conociendo Calingasta, estaban recorriendo el río Los Pactos intentaron cruzar la corriente que es bastante fuerte en ese sector, arrastró al arenero, lo dio vuelta, la policía, personal municipal y los bomberos tuvieron que rescatarlos, los llevaron al hospital de Barrial, se encuentran fuera de peligro, internados en observación, pero sufrieron este incidente por la intensa corriente del río. Patricia, ¿vos te gustan los alfajoles? ¿No comes dulces? No como mucho dulces, de vez en cuando sí, pero no como mucho dulces. Bueno, uno más vas a tener, Juanca. Bueno, seguimos... Seguimos con Fabián Flaqué, con su hija Delfina y con Luis Ávila. Bueno, seguimos hablando con Flaqué. Decíamos que estás tranquilo con respecto a que está más segura dentro de una pista que en la calle, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente y bueno, también me da un poco ella la seguridad que la veo que anda bien, maneja bien y la verdad que no, 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 me pongo obvio, nervioso, pues está ahí en las... el otro día cuando corrió, pero no, no, pero la verdad que es bastante tranquilo. El tema es que cuando empiezas el bichito te picó y empezaste a correr y a no parar. No, no, aunque bueno... Y el karting entre todo lo barato. Sí, entre todo. Ahí viene la segunda parte, ¿no? La parte económica, el sponsor. Exacto, pero bueno, y Contanza que es la más grande, que tiene un año más que Delfina, es la que empezó a correr de chiquita, pero bueno, ella hará un año y pico, ya empezó como que no le gustaba, que no iba, que esto, que lo otro. Yo ahí decido vender el karting, que se lo íbamos a vender y un día se subió a Delfina y bueno, empezó a andar y me dice, me encanta. Y la verdad que la veo que anda bien, o sea, tiene, bueno, muchas cualidades para manejar, tiene que aprender, todo, pero la verdad que me gustó y me gustó la actitud que tiene para enfrentar esto. ¿A qué edad empezaste vos fue? Yo con 14. 14. Claro, pero viste que ha ido cambiando, después hoy en día los chicos empiezan ya de contanza, corrió con 5 o 6 años, la nena más, la más grande mía. Es asombroso y esto tal vez lo puede explicar mejor el psicólogo Ávila, es asombroso viene en generaciones nuevas, como que ya nacen sabiendo cosas que a nosotros nos cuesta mucho aprenderlas, ¿no? Sí, es un talento, cada uno a veces tiene que descubrirlos. Por ahí, en el ámbito deportivo, sobre todo en lo artístico, es importante que tengamos las opciones de tener la experiencia. Sin la experiencia, a lo mejor, Delfina, nunca hubiera sabido que le han andado a correr en karting. Yo nunca corrí en karting, así que no sé si me gusta correr en karting. Está bien, pero por ejemplo, uno puede ir a muchos cursos para aprender a escribir y va a escribir correctamente. Esto no significa que va a ser brillante. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Y lo mismo pasa en el deporte. Totalmente. Sí, sí. Siempre están los salieres, pero hay un solo... Lo que pasa es que incluso los casos de los chicos que voy a decir hacen todo mucho más rápido porque también ha cambiado la estructura. hoy los manuales ya no existen. No. Le dan a un chico y es todo intuitivo. En educación, por lo que has visto, esa forma nueva del cerebro de aprender de los chicos, ¿se ve en la escuela o no? Bueno, partiendo de la introducción a la lectoescritura, ahí por un lado va la alfabetización de aprender a leer y por otro lado va la alfabetización digital. O sea, el chico, el bebé, ya identifica que dicen algunas palabras pero por los íconos de la pantalla. O sea, la entrada del lenguaje por el signo, ya no por el símbolo. Entonces, eso también modifica lo que es el hábito de la lectura, la comprensión. No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Hay maneras distintas de leer. Leía lo de los japoneses que hasta el cuarto grado es muy poco, salvo aprender a leer y escribir, lo demás no interesa. Pero sí empiezan a ser ciudadanos, las personas. Enseñarles hasta cruzar la calle correctamente, ¿no? Enseñarles el respeto. El respeto. Cosas que acá no le damos a lo mejor la misma importancia en la escuela. ¿Qué parte de la formación del individuo, no? Sí, sí, puede ser, puede ser. Estoy de acuerdo con esa perspectiva. Mucho de la cuestión de que los modales, la educación, todo eso ha quedado como a un nivel tan subjetivo que eso es en la casa y tratar de entrar ahí es como no porque eso se aprende en la casa. Cosa que también es así pero la escuela no queda exenta de eso. Luis, cuando entras a Planeta y tenés 50 millones de lectores que es una cifra que es inimaginable y de distintos países también hay normas estrictas de estos son los andaribeles y de acá no te pueden salir. Sabes que no me pasó con Planeta justamente si me pasó con Random House cuando pasé de Planeta a Random House Random House tenía otros paradigmas era como bueno este personaje es muy machista lo vamos a dar un retoque este personaje esta situación puede ser un poco polémica la vamos a cambiar y le vamos a dar esto en Random House y me pasó eso es así ¿cómo tomaste la experiencia de la televisión pública? Fue una experiencia fascinante arrancar desde dar una opinión como escritor después a pasar a avionar algunas piezas de redes después estar laburando con los chicos desde Nativa Contenidos durante 4 años ganamos Martín Fierro en 2023 fue un laburazo la experiencia que me dio ahí siempre agradecido y hoy viene la inteligencia artificial ¿cómo lo ves? para hacer una competencia incluso para escribir ¿no? si el que mira es una realidad yo laburo con BookNet de lunes a lunes todos los días se escribe la parte comercial que yo antes la usaba de manera un poco más artesanal 100% de inteligencia artificial ahora 100% y te agiliza las cosas yo digo no es que vaya a ser brillante la inteligencia artificial pero que te ayuda quien no la aplique va a quedar fuera de todo ¿no? si bueno el gran proyecto de investigación de la metacognición es de Bill Gates va con eso que es no tanto ahora creo que la inteligencia artificial tiene demasiada prensa puede hacer muchas cosas pero la verdadera prensa el verdadero cambio va a estar con la metacognición cuando es inteligencia artificial sea consciente de que piensa y que puede generar y tomar decisiones claro pero a mi me asombra todavía que le pide una nota decime las 10 catástrofes más grandes del mundo y que es lo que pasó y no tarda un segundo y ya tenés una nota que un grupo de periodistas a lo mejor tendría que investigarla durante mucho tiempo yo te puedo escribir en dos días una novela de 500 páginas te lo aseguro y te aseguro que va a ser coherente que va a tener un nivel creativo atrapante impresionante Patricia vamos pensando en buscar otro trabajo los servicios el karting el autocarrer no lo va a manejar la inteligencia artificial así que vamos a seguir pero a lo mejor la gente se apasiona por hologramas que aparecen y aparece qué sé yo una carrera donde estén viejos corredores pero hay autos autónomos hoy sí eléctricos sí bueno Tesla ¿qué pasa con el automovilismo? ¿no va a quedar afectado por eso? no no creo han hecho la fórmula E que era la fórmula E y el ruido nomás del auto hace que no te interese no lo ven yo creo que ni los parientes ni lo ven cuando vos escuchás el ruido del auto sonido hace muchos años pero no lo ve nadie pero el piloto antes influía más que hoy esto está claro sí y vamos camino cada vez mayor influencia externa ojo de cualquier forma ojo un Verstappen que el mismo auto o parecido a Checo Pérez uno tiene por campeonato y otro te está por ir porque también influye el piloto sí sí pero más que nada 40 controles maneja pero también más que nada ha cambiado mucho las épocas de lo que era manejar un auto como el que manejaba el Colorado la época de Sena a hoy los autos son 10 veces más seguros y van rapidísimo capaz más rápido que los otros pero es más fácil todo en sí pero es por las ayudas y la tecnología que tiene vos te imaginas hablando con Luis ¿dónde quedaron los eruditos? hoy los eruditos son Google o cualquier inteligencia ¿no? los conocimientos están ahí el que sabe usarla claro ahora las preguntas las tiene que ser uno sí 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 el chat GPT estoy seguro de que si yo no hubiera ocupado tratar de aprender cómo incorporarla a mi práctica laboral no lo podría explotar de la misma manera que lo explota un amateur claro bueno ha sido un gusto charlar con ustedes un placer y para el fin de semana viene bien dejarse todas las noticias de lado e ir a temas así temas humanos y temas que nos llegan mucho más gracias gracias